Capital Music Si estás en mi barrio no provoques Si me ves con Bobby en Bata Feet y no me toques No quiero choques Vivo ganando tu respeto con mis toques Tu respeto con mis toques Estoy haciendo magia en el rap como Buda Fin de semanas con ella dando estreno de desnuda Pregúntalo a Kevin por si tu negro lo duda Nunca andamos shop de huaca porque el fagi quiere Huga Vivir el Gisapeta Soy famoso más que tú, me respeta Sin papel, ni poli, ni chuleta Para que veas que mi barrio peta Soy número uno porque soy el boss Como nosotros en tu barrio no hay dos This is ghetto fuck No talk ghetto love You talking shit about me I don't give a fuck I play with the money in the ghetto life I smoking everyday in the ghetto life We fuck fake niggas in the ghetto life No play nigga cause we living in the ghetto life No play with my ghetto life Niggas no I play with my ghetto life Smoking everyday in the ghetto life Niggas no I play with my ghetto life No play with my ghetto life Si no sabes nada de mi ghetto life No te metas con mi ghetto life Porque tú no sabes lo que vivimos en ghetto life Mi barrio tiene chicos como Dylan Mi barrio tiene paparazzis porque me vigilan Mi barrio me conoce como el chico de la fama Smoke cool everyday porque todo el mundo puma Sala de manejo tiene a pa' aquí No toques a loquita Versace El anguema Jesus en ilachi Ven a contemplar lo que hacemos con las bitches Si quieres colaborar ven a verme Sé que muchos de los tuyos quieren serme Mis colabos son dinero hay que pagarme Siento que voy a volar haters de hermes I play with the money in the ghetto life I smoking everyday in the ghetto life We fuck fake niggas in the ghetto life No play nigga cause we living in the ghetto life No play with my ghetto life Niggas no I play with my ghetto life Smoking everyday in the ghetto life Niggas no I play with my ghetto life Smash Productions and then we going to die Smokingию I play to Jackson You start making head Niggas no I play with my ghetto life Niggas no I play with my ghetto life Niggas we fucking real bitches in the ghetto life No play with my ghetto life Niggas we fucking fake niggas in the ghetto life Niggas no play, we may get a life Niggas we kill, let's stay in the ghetto life Acerca man, tenemos machete Tenemos machete This is Bata City, gangsta shit, you know what it is man The Blue Vision Records, sala de manejo Capital Music, MC Boss, dame un foco Escalera boy Para die, till I die Fuck up Be with the money, in the ghetto life I'm smoking every day, in the ghetto life We fuck fake niggas, in the ghetto life No play nigga, cause we living in the ghetto life No play, we may get a life Niggas no play, we may get a life I'm smoking every day, in the ghetto life Niggas no play, we may get a life Niggas no play, we may get a life Niggas no change name,¡No! libre срав Math Niggas no边, en la разв Belenz Niggas noabb Niggas no love Niggas no hymn